Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos Celebremos este día que el Señor ha reservado para él poniéndonos en su presencia a través de la Eucaristía Qué bonito poder congregarnos desde nuestros hogares para vivir este encuentro con el Señor Los invito para que sobre este altar pongamos todas las intenciones de nuestras familias, de nuestra ciudad, del mundo entero Y de manera especial oremos por el eterno descanso de Esther Julia Valencia Monsalve en el primer aniversario de su fallecimiento Es la intención de su hijo Queridos hermanos El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escucho Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Cristo te piedras Cristo te piedras Tú que siempre nos ayudas Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor te piedras Te piedras Unamos nuestras voces para que todos juntos glorifiquemos a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Concédenos Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en Tu servicio Porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a Ti, autor de todo bien Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los proverbios Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas Le trae ganancias no pérdidas Todos los días de su vida Busca la lana y el lino Y los trabaja con la destreza de sus manos Aplica sus manos al uso Con sus dedos sostiene la rueca Abre sus manos al necesitado Y tiene sus brazos al pobre Engañosa es la gracia Fugaz la hermosura La que teme al Señor merece alabanza Cántenle por éxito de su trabajo Que sus obras la alaben en público Palabra de Dios Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Dichoso el que teme al Señor Tu mujer como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses En lo referente al tiempo Y a las circunstancias Hermanos No necesitan que les escriba Pues ustedes saben perfectamente Que el día del Señor Llegará como un ladrón en la noche Cuando estén diciendo Paz y seguridad Entonces de improviso Les sobrevendrá la ruina Como los dolores de parto A la que está encinta Y no podrán escapar Pero ustedes hermanos No viven en tinieblas De forma que ese día Los sorprenda como un ladrón Porque todos son hijos de la luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Así pues No nos entreguemos al sueño Como los demás Sino estemos en vela Y vivamos sobriamente Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Esta parábola Un hombre Al irse de viaje Llamó a sus siervos Y los dejó a cargo De sus bienes A uno Le dejó cinco talentos A otro Dos A otro Uno A cada cual Según su capacidad Y luego se marchó El que recibió cinco talentos Fue enseguida a negociar con ellos Y ganó otros cinco El que recibió dos Hizo lo mismo Y ganó otros dos En cambio El que recibió uno Fue a hacer un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Al cabo de mucho tiempo Viene el Señor De aquellos siervos Y se pone a ajustar Las cuentas con ellos Se acercó Al que había recibido Cinco talentos Y le presentó Otro cinco Diciéndole Señor Cinco talentos Me dejaste Mira He ganado Otro cinco Su Señor Le dijo Bien Siervo bueno Y fiel Como ha sido fiel En lo poco Te daré Un cargo importante Entra En el gozo De tu Señor Se acercó Luego El que había recibido Dos talentos Y dijo Señor Dos talentos Me dejaste Mira He ganado Otros dos Su Señor Le dijo Bien Siervo bueno Y fiel Como ha sido Fiel En lo poco Te daré Un cargo importante Entra En el gozo De tu Señor Se acercó También El que había recibido Un talento Y dijo Señor Sabía Que eres Exigente Que ciegas Donde no siembras Y recoges Donde no esparces Tuve miedo Y fui a esconder Tu talento Bajo la tierra Aquí tienes Lo tuyo El Señor Le respondió Eres un siervo Negligente Y holgazán Con que sabías Que ciego Donde no siembro Y recojo Donde no esparzo Pues debías Haber puesto Mi dinero En el banco Para que al volver Yo pudiera Recoger lo mío Con los intereses Quítenle El talento Y dénselo Al que tiene Diez Porque al que tiene Se le dará Y le sobrará Pero al que no tiene Se le quitará Hasta lo que tiene Y a ese siervo Inútil Échenlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar De dientes Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como ya lo ha hecho El Señor En los domingos Anteriores Hoy nuevamente Nos habla A través de una parábola Una parábola En la que Jesús Utiliza Un cierto Lenguaje De la economía Del comercio Del intercambio De la producción Del dinero Y de todas Estas cosas Que tienen mucho Que ver con el mundo Pero que En el corazón De Jesús En este Pensamiento De Cristo Nos quiere dejar Una enseñanza Espiritual Hoy nos presenta El Señor En la parábola Tres personajes Dos de ellos Que recibieron Una cantidad De dinero De su Señor Según sus capacidades Y que Se arriesgaron A ponerla A producir De modo que Recibieron ganancias Y pudieron Devolverle a su amo Un poco más De lo que Él les había entregado Y el tercero Que pienso yo Que es El personaje central De la parábola Que es este Que no quiso Arriesgar su dinero Y prefirió Más bien Esconderlo Debajo de la tierra Para asegurarlo Para falsamente Asegurarlo Y podérselo Devolver Intacto A su Señor Por esa actitud De seguridad Por esa actitud De comodidades Que el Señor Lo cuestiona En la parábola Sin embargo Cuando yo Escucho esta parábola A mí se me viene Tienen a la mente Dos cosas Que pueden ser Contrarias La primera es que El que tenía Cinco talentos O el que tenía Dos talentos Podían al menos Arriesgar un talento Si lo perdían Le quedaban Otros cuatro O le quedaba Todavía uno Por lo tanto Podría De todas maneras Tener una pequeña Seguridad Arriesgar para ellos Uno o dos talentos En realidad No era Tan complejo Porque todavía Tenían la seguridad De los otros Sin embargo Para el que tenía Un solo talento Era un poco más Difícil arriesgarse Porque perder Ese único talento Era quedar En bancarrota Era perderlo todo Y tener después Que llegar Con las manos vacías A presentarse Donde su amo Tal vez Movido por ese Temor a perder Las cosas Es que Este último De los siervos Del amo Quiere más bien Conservar El dinero A salvo La otra cosa Que se me viene En mente Es la La poca capacidad De mente De este último Porque es que Al menos Si hubiera puesto A trabajar Económicamente Su dinero Hubiera entregado Tal vez El mismo único Talento Que le entregó Su amo Y le hubiera dicho Señor Hice lo posible Por multiplicarlo Pero no fui capaz Sin embargo Al menos Hubiera cambiado La moneda El asunto Es que Este No hizo nada La misma moneda Que recibió Es la que devuelve El mismo talento Que su amo Le entregó Es el que Él tiene El descaro De devolver Y entonces Todo esto Que nos dice La parábola En este lenguaje De la economía Nosotros debemos Aplicarlo Para el lenguaje De la vida espiritual Miren A veces Hay que arriesgar Un poco Teniendo miedo De perder Para poder ganar ¿Quién de nosotros Alguna vez No ha sentido Por ejemplo Miedo de saludar O de acercarse A una persona Porque nos parece Que de pronto Es despreciable O es antipática O que le caigo mal Y entonces Muchas veces Por miedo Nos reservamos El saludo Nos reservamos La cercanía Por miedo Al rechazo Y sin embargo Tal vez Cuando nos acercamos A esa persona Cuando nos arriesgamos A estar cerca Nos damos cuenta Que teníamos Una opinión Falsa de ella O nos damos cuenta De que en realidad Era mejor persona De lo que nosotros Pensábamos Eso es Arriesgar un talento Para encontrar Una ganancia Y es una manera Y es una manera También de construir La comunión Yo sé que Tal vez a muchos De nosotros Hay personas Que por falsas Seguridades Nos caen mal Y nos apartamos De ellas Por miedo A salir lastimados Por miedo A perder El talento Y sin embargo El Señor Hoy nos demuestra Con esta parábola Que arriesgarnos A tal vez Ser rechazados Es la oportunidad De ganar Una fortuna Y esa fortuna Es la comunión El Señor A nosotros Nos ha regalado Muchos talentos Muchísimos Muchos de los cuales Nosotros hemos perdido Por miedo A sacarlos afuera Por miedo A ponerlos A producir Y entonces Nuestro corazón Como que se va Empobreciendo Por miedo A este intercambio De talentos Nos da miedo Sacar a flote O sacar afuera Pues como todo Esto que es grande En nosotros Y entonces Nos empobrecemos Tal vez Nos da miedo Perder los talentos Tal vez Nos da miedo Que nos empobrezcamos Más Si lo sacamos Pero en realidad Sucedería Todo lo contrario Por eso Cuando yo Pues Escucho este evangelio Siempre Se me viene A la mente Una frase De Santa Teresita Del niño Jesús Que alguna vez Escribía Cuando llegue El momento Final de mi vida Y me presente Ante ti Señor Estoy segura De que llegaré Con las manos Vacías Porque todo Lo que me diste Lo derroché Amando a los demás Pero ahí Está la ganancia En que no nos Reservemos Para nosotros Nada de lo que El Señor Nos dio Sino que se lo Entreguemos A los otros Hijos de Dios Ahí está La verdadera Riqueza Y cuando nos Presentemos Delante de Dios Pues que bonito Poder llegar Con nuestras Manos vacías Y no con la Bolsita de talentos Intacta Para devolvérsela A Dios Yo los invito Hermanos A que reflexionemos En esto Y a que le pidamos Al Señor Que si nos da Muchos talentos Nos quite El miedo De gastarnos Amén Los invito Hermanos Para que juntos Hagamos la profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Presentemos ahora Hermanos Nuestras peticiones Al Señor Y a cada una De ellas Respondamos Dios de amor Escúchanos Dios de amor Escúchanos Te pedimos Señor Por la iglesia Para que en todo el mundo Sea testimonio De tu amor Dios de amor Escúchanos Te pedimos Señor Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Ricardo Y por todos los ministros De la iglesia Para que con fidelidad Prediquen tu evangelio Dios de amor Escúchanos Escúchanos Te pedimos Señor Para que haya paz En las naciones Que los adversarios Se den la mano Y los enemigos Vuelvan a la amistad Dios de amor Escúchanos Ponemos en tus manos Señor La vida De todas las personas Enfermas De los agonizantes De quienes se sienten Débiles Espiritual Y físicamente Para que tú seas Para ellos Fortaleza Y medicina Dios de amor Escúchanos Por cada uno De nosotros Que celebramos Esta Eucaristía Para que tú Recibas Señor Todas nuestras Intenciones Dios de amor Escúchanos Recibe Padre bueno Todas estas Plegarias Que con confianza Filial Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Yéndote, me enamores, llévame al desierto, ábrale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor, aquí estoy, Señor. Yéndote, me enamores, llévame al desierto, ábrale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor, háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti, háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Dios, guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalecen la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu Pueblo Santo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestra hermana Esther Julia Valencia Monsalve, que durmió en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Es el cortero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cortero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Es el cortero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Oye, Señor, ten piedad y danos la paz. Es el cortero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cortero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús. Él es el cortero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para dar. Señor, yo no soy digno de que un día no soy digno de que te quale. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y esta es mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. Y esta es mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me delite por ti, Señor. Amado mío, que tiemblo por ti. Amado mío, que tiemblo por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti. Se me derrite por ti, Señor. Oremos. Oremos. Amado mío, que tiemblo por ti, Señor. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y yo quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María.